Bueno, hoy quiero hablarles a ustedes acerca de el poder de las palabras, el poder de las palabras. Las palabras tienen un poder enorme en nuestras vidas y en las vidas de otros de igual manera. Y vamos a centrar nuestro tiempo en el capítulo 18 de Proverbios. Por favor, si van ustedes a Proverbios 28 y les voy a ir dirigiendo en cada uno de los pasajes, porque vamos a ver varios pasajes ahí de Proverbios 18. Me dicen que tenemos un problema técnico. Bueno, así que tal vez no podamos proyectar lo que normalmente proyectamos referente a la predicación. Pero, de todos modos, creo que tenemos la atención de todos ustedes. Yo tengo aquí mi bosquejo y ustedes tienen su Biblia y eso basta. Esta es nada más una herramienta adicional, ¿verdad? Muy bien, así que hoy el tema es el poder de nuestras palabras y vamos a girar alrededor de Proverbios 18, particularmente en los versículos 20 y 21. Pero vamos a empezar antes, vamos a una introducción, digamos, al tema, porque resulta que de los, este capítulo, que llamamos capítulo 18 de Proverbios, está dividido en 24 frases, las cuales llamamos versículos, nosotros le decimos versículos, porque los que tradujeron la palabra, dividieron, digamos, la Biblia en conceptos, o sea, ellos iban dividiendo la Biblia en ciertos conceptos y le ponían números. Por eso tenemos capítulos, es decir, un tema amplio, y luego los versículos, que son frases que van de acuerdo al tema central. Bueno, el tópico más repetitivo, digamos, del capítulo 18 de Proverbios son las palabras, ¿sí? Hay otros temas, por supuesto, pero ante todo, las palabras. Es que vamos a leer, digamos, algunos versículos. Empecemos con el versículo 4. Proverbios 18.4, voy a leerlo de esta versión, que dice así. Leemos la palabra con referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye la fuente de la sabiduría. Ahora, noten cómo el proverbista está describiendo las palabras. Esta porción describe a las palabras como aguas, fíjense, aguas de verano que fluyen por los arroyos, ¿sí? Ahora, yo pregunto, ¿de dónde brota el agua de los arroyos durante el verano? Porque en el invierno sabemos, por lo menos acá en los Estados Unidos, cae nieve. Y en California en particular, la mayoría de la nieve cae en la montaña, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y en estos tiempos ya para esta fecha, porque ya estamos en primavera, aunque se siente invierno, ¿no es cierto? Pero ya estamos técnicamente en primavera. Y en la primavera, las temperaturas se calientan y toda esa nieve se derrite. Y esa agua fluye hacia los ríos. Pero gran parte de esas aguas, o sea, millones y millones de litros de esas aguas, se filtran hasta depositarse en los acuíferos. Le dicen, acuíferos son bóvedas muy profundamente en la tierra donde el agua, digamos, se filtra, ¿verdad? Y se deposita en los acuíferos. California en particular tiene muchos acuíferos porque ustedes saben que estamos en una zona desértica. Nosotros vivimos realmente al principio de un desierto, ¿sí? Y entonces los acuíferos son sumamente importantes, por lo menos en nuestra región, como lo eran también o lo son todavía en Israel. Porque, digamos, Israel tiene más o menos el mismo clima que nosotros tenemos acá, ¿sí? Big World Lake, por ejemplo, la montaña, tiene, digamos, la temperatura parecida a la ciudad de Jerusalén. Entonces, estamos en un ambiente, digamos, en una atmósfera parecida a la que, digamos, experimentan los israelitas de hoy, como también en aquel tiempo. Entonces, lo que sucede es que durante las temperaturas altas del verano, ¿sí? Esas aguas, fíjense, son impulsadas por las temperaturas calientes de lo profundo de la tierra y alimentan los arroyos. O sea, el agua es empujada por fuerzas muy profundamente, muy, ¿verdad?, profundo de la tierra, como las temperaturas altas, ¿sí? Entonces, este versículo dice que nuestras palabras, fíjense, suben de lo profundo de nuestro corazón, en sí, eso es lo que está diciendo. Suben de lo profundo de nuestro corazón y pudiéramos decir que suben a nuestros labios cuando sentimos lo cálido de nuestros anhelos o nuestros pensamientos, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes pueden reconocer, pero hay veces que decimos cosas que nosotros ni siquiera nos acordábamos que las teníamos en nuestro corazón. A veces son cosas buenas, ¿verdad que sí? Son cosas buenas que de repente estamos en un lugar y tenemos una memoria y decimos, oh, me acuerdo de, y decimos, ¿verdad? Estamos relacionando una memoria buena con el momento que estamos disfrutando, ¿sí? Y hay también algunas cosas que las recordamos que no son muy benéficas, pero que están ahí profundamente anclados en las entrañas, ¿verdad?, muy profundamente. Entonces, eso es lo que está diciendo por lo menos este versículo 4. Ahora, saltémonos al versículo 6, por favor, estamos leyendo Hebreos 18. Esta versión dice, los labios del necio provocan riña y su boca llama a los golpes. Proverbios 18, 6, les digo, o quise decir más bien. Entonces, dice acá que los labios del necio provocan riña y sus labios llama a golpes. No es cierto que todo pleito empieza con palabras, ¿verdad? A menos, excepto en la guerra, en la guerra, pues, los enemigos no esperan hablarse, ¿verdad? Simplemente se disparan y tratan de eliminar uno al otro. Pero, en la vida normal y cotidiana, todo pleito empieza con palabras. Fíjense que no empieza con las actitudes. Porque una persona puede tener una mala actitud y no meterse en pleitos. El problema empieza con las palabras, ¿sí? Las palabras no solo suben como arroyos, ¿verdad? A nuestros labios, también suben cuando hay enojo provocando riñas y golpes. Las palabras, hermanos, suben de adentro, son provocadas o, por así decirlo, presionadas por ciertas cosas que están sucediendo en ese momento o memorias, quizá. Hay personas, por ejemplo, que no se atreven a confrontar a alguien más cuando quieren, digamos, corregir a alguien. No se atreven a acercarse. Son un poquito cobardes en ese sentido, es la verdad. No aprendieron, no les enseñaron desde que estaban pequeños a confrontar a sus hermanitos. Y entonces cuando llegó adulto, no sabe cómo decir la verdad, no sabe cómo acercarse a otro adulto y decirle que le molestó o que le duele. Pero, si se enoja, la cosa cambia. Toda persona, cuando está enojada, tiene un gran poder. ¿O no son los pleitos así entre la pareja? ¿Verdad? Todo es bonito, todo es lindo, ¿verdad? Una cena romántica, este, qué bonito, sí, qué lindo el momento, pero el enojo de uno de los dos o de ambos provoca el pleito. Y después, si ustedes se han dado cuenta, por lo menos en la mayoría de parejas, no son, digamos, no se citan los golpes frecuentemente. Son algunas parejas que se agarran, oigan, es cierto, lamentablemente. Algunos hasta terminan, ¿verdad?, llamando a la policía y otros terminan hasta en la cárcel por esa razón. Pero, la mayoría de pleitos no incluyen golpes. Sin embargo, fíjense, sin embargo, en esas palabras, digamos, suscitan, las palabras enojadas suscitan pleito, suscitan riñas, y no solo riñas, sino también golpes. Por eso, mi querida hermana, mi querida hermana en Cristo, seas tu hija que está viviendo con tus padres, o eres esposa, no provoques al hombre a riña, caramba. Porque algunas mujeres son tan feministas que se atrevan a decir, a ver, pégame, a ver, pégame. Aló. No, no, es que no andan fuera, caramba. No están fuera, no se quedaron en casa. No están fuera, ¿sí? Ajá. Entonces, con palabras, ¿sí? Y después viene el golpe, y después viene la policía, después viene la cárcel, y es una maraña terrible. Todo producto de las palabras. ¿Sí? Entonces, las palabras tienen poder, ¿no es cierto? Tienen un poder enorme. Veamos el versículo 7. Esa versión dice, La boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. ¡Ah! El necio, ¿quién es el necio? El necio promete cosas que no puede cumplir. Con sus labios. Después de prometer con su boca, pospone sus metas en su corazón. No, mañana. No, mañana. Después, no te preocupes. Yo lo voy a hacer, no te preocupes. ¿Sí? Dice que va a hacer algo, pero no lo hace porque todavía no siente. Si el necio quiere sentirse, quiere sentir la inspiración. ¡Ah! Es que hasta que yo lo sienta, lo voy a hacer. ¿Sí? Hasta que yo sienta ir a la iglesia, voy a ir. Y otros lo espiritualizan. Hasta que yo sienta el Espíritu Santo. Voy a hacerlo. ¡Ajá! El necio no entiende que las buenas emociones son producto de las buenas acciones. A ver, lo voy a decir otra vez. El necio no entiende que las buenas emociones son producto de las buenas acciones. No al revés. ¿Sí? De hecho, si queremos nosotros vencer nuestro enojo, la manera más, digamos, más efectiva para vencer el enojo es hacer lo correcto primero. Y las emociones vendrán después. Así sucede el asunto. ¿Pero qué pasa? La mayoría de personas intenta resolver primero sus emociones. O sea, son... ¿Son qué dice la Biblia? ¡Ah! Lo dice la Biblia, ¿eh? No es mi... ¿verdad? Yo no escribí la Biblia. Aunque la creo toda, ¿eh? Sí. Pero dice que estas personas, sí, ¿verdad? Son necios, sí. El necio se entrampa con sus propias palabras porque, fíjese, subestima lo difícil que será cumplir su compromiso. O sea, el necio dice así, ¿verdad? Se compromete y subestima lo difícil que va a ser el compromiso. A veces es difícil estar casado con un necio o una necia. A veces es difícil. Porque se comprometen y después cuando viene todo lo difícil del matrimonio, ¿sí? No saben qué hacer. Se entrampan con sus palabras. El necio se rinde antes de ver los resultados. Si el necio así es, así es el necio. Se rinde antes de ver los resultados. Y como es orgulloso o es orgullosa, fíjense, no dice nada, ¿sí? Pero se rinde. Y normalmente no solamente se rinde, sino se esconde. Porque no quiere que nadie le corrija. No tienen lo que desea su corazón porque no tienen paciencia para esperar los resultados. ¿Sí? El necio no ahorra porque requiere paciencia. Ahorrar requiere paciencia. Ustedes saben que ahorrar es aburrido, ¿verdad? ¿Sabían ustedes eso? Ahorrar es aburrido. ¿Sí? Todos queremos de alguna manera poner un dinero y al otro día ¡Para! El resultado, eso es lo que queremos. Igual que en microwave, queremos eso. Ahorrar es aburrido. Requiere tiempo. Requiere paciencia. Es poco a poco. Se va poniendo un poquito aquí, un poquito allá. Así es como se ahorra. Pero todos, ¿verdad? Todos los que quieren es tener mil dólares para ahorrar mil dólares. No, es que los mil dólares no llegan así por así. Llega dólar por dólar. El necio no ahorra porque ahorrar requiere paciencia. No invierte porque tiene miedo de perder su prima. No digo la prima, sino la prima. La prima es el dinero. ¿Verdad? O sea, su inversión original. Por eso no compra una aseguranza porque dice ¡Nah! ¿Para qué? Si solo voy a estar dando dinero ahí. Después patea la cubeta y los hijos se quedan pobres. ¿Sí? El necio. No se fueron al supermercado hoy. Ni se quedaron en casa. La boca del necio es su ruina porque pone la... Mire, la mira demasiado alta. ¿Sí? El necio. Fíjense, el necio pone siempre su mirada... ¿Verdad? Muy alto, muy alto. Algunos nunca se casan por esa razón. Busca porque andan buscando un trofeo. Es el asunto. ¿Verdad? O sea... Y como no agarran el trofeo se buscan otro trofeo. O sea, de todos modos terminan con el feo. ¡Ah! ¡Ah! Y si consiguen a su trofeo, ¿verdad? El trofeo de sus sueños. Fíjense que lo pierden. ¿Por qué? Porque no acepta que todo trofeo requiere alto mantenimiento. Mire, a ver... ¿Quiénes acá han practicado algún deporte? ¿Han competido? ¿Sí? Ok. Fútbol o lo que sea. Algunos de ustedes recibieron tal vez un trofeo, si no ustedes, tal vez el equipo. ¿Verdad que sí? ¿Ok? Si ustedes van y ven esos trofeos, están teñidos, o sea, no están brillosos. ¿Por qué? Porque el trofeo requiere mantenimiento. Para que brille requiere mantenimiento. Hay relaciones que requieren un alto mantenimiento. Y el necio, el necio, ¿verdad? Se fija en algo que está fuera de su liga. Y si lo consigue, después no sabe cómo mantenerlo. O sea, si quieres un novio caro, asegúrate de que tengas el dinero para que puedas tener una vida cara. Si quieres una novia cara, asegúrate de que tienes suficiente dinero, porque tu vida va a ser cara. Ese es el necio. Por eso, de nuevo, ¿verdad? Leemos de nuevo el versículo 7, dice que la boca del necio es su ruina, y sus labios son una trampa para su alma. Sigamos. Ah, pero algo interesante, miren. Es que, según el proverbista, fíjense, el impulsivo es peor que el necio. ¿Sí? ¿Qué dice el proverbio 29, 20? Dice, ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras? Diríamos a una mujer también, ¿no? Más esperanza hay para el necio que para él. Ay, o sea, el necio se queda, se gradúa, el necio se gradúa, aunque sea de panzazo, pero el precipitado en sus palabras no llega ni al 12 grado. No se gradúa. ¿Sí? O sea, hay más esperanza para el necio. Fíjense, óigame, si hay esperanza para el necio, imagínense ustedes a las personas precipitadas en sus palabras. O sea, las palabras tienen un gran poder y grandes ramificaciones para la vida. Las palabras de los necios provocan golpes y ruinas, pero el chismoso es todavía peor que el impulsivo. O sea, ¿se dan cuenta? El necio, he precipitado en sus palabras, pero el impulsivo es todavía peor. Miren el versículo 8. Dice, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. ¿Por qué dice que las palabras del chismoso penetran hasta el fondo de las entrañas? ¿Por qué razón? Bueno, miren, es bien sencillo entenderlo. No voy a pedir acá que levanten sus manos, ¿verdad? Pero más de alguno acá recibió alguna paliza de sus padres. Los inmigrantes conocemos la paliza. Ajá. Pero ¿saben qué interesante? Que pocos de ustedes recuerdan una paliza de sus padres, pero no pueden olvidar las palabras que los hirieron. La paliza se olvida más fácilmente, pero no las palabras. Las palabras hieren más profundamente, porque la paliza, después del del garrotazo, se olvida, ¿no? Da un grito de, ¿verdad? De moribundo. Ya, pues, se sacuda uno, ya está al rato andando jugando. O no era así con usted. A ver, no era cierto. Se regresa a su muñequito, el ratito andaba contenta con la muñequita, el muchachito después andaba jugando fútbol, o sea, se olvida, el golpe se olvida. El problema son las palabras. ¿Sí? O sea, llegan a lo más profundo. Tienen poder. Hay amigos, hay amigos, parejas, hermanos en la fe, y hermanos de sangre. Fíjense, que hoy no han podido restaurar su relación, porque hubo un chisme, en el pasado, que todavía está anclado allá, profundamente, allá en lo más profundo de sus tripas, dice aquí en las entrañas. ¿Verdad? ¿Sí? Dice que penetran hasta el fondo de las entrañas, o sea, no a las entrañas, porque en hebreo, entrañas es lo más profundo, pero dice que al fondo de las entrañas. O sea, allá a lo más profundo, ¿sí? Allá al subconsciente, quizá. ¿Sí? Y entonces, hay personas que no han podido resolver sus problemas, causa de un chisme, por razón de un chisme, que le dijeron algo, que oyó algo, y que hoy todavía, fíjense, hay personas que todavía están, digamos, disgustadas o peleadas, por razón de un chisme, por razón de algo tal vez que ni siquiera fue cierto, o algo que fue cierto, pero que se amplió y se exageró, haciéndose mentira. ¿Sí? Aún los que saben escuchar, fíjense, que es lo interesante, que aún la persona que sabe escuchar, puede caer trampa, de sus propias palabras. Miren el versículo 13, dice, el que responde antes de escuchar, esta versión dice, cosecha, necesidad y vergüenza. O sea, usted puede ser un, o sea, you could be a good listener, usted puede ser un, muy paciente para escuchar. Pero, si responde antes de escuchar, la historia, corre el riesgo, de cosechar, necesidad y vergüenza. ¿Sí? Es cierto que hay personas que, se conocen tanto, que se terminan, ¿verdad? Uno empieza la oración, el otro la termina, es cierto, dicen, que así sucede entre personas que se conocen, pero, pero, este, al que escucha, no es, eso no es algo sabio, especialmente al consejero, especialmente si estamos escuchando a alguien, y le estamos dando un consejo, es mejor que la persona diga todo. ¿Sí? Una, una de las cosas que debemos hacer, intento, no sé hasta qué, hasta qué punto, pero yo intento, de alguna manera, primero, averiguar, indagar, hacer preguntas. Antes de, digamos, de llegar a un juicio, o de, o de hacer, digamos, una conclusión, primero, debo, asegurar, me debo preguntar, porque yo no sé, ¿sí? Yo no sé, no sé la verdad, primero hay que preguntar, y uno, conforme va preguntando, entonces va uno aprendiendo, y tiene una mejor idea, de cuál es la situación de esa persona, pero es, muy peligroso, contestar, antes de escuchar, toda la, la versión, por eso, por eso, miren, por eso, cuando una, una, uno de los cónyuges, viene, a pedir consejería, hay que recordar, que uno está escuchando, la, una, una cara de la moneda, porque toma dos personas, por lo menos dos personas, para que haya un problema, ¿verdad que sí? ¿Sí? Entonces, uno no debe, digamos, apresurarse, a tratar de, enmendar, o, digamos, remendar, el enredo de alguien, si no ha escuchado, las otras personas, que están enredadas, en el problema, ¿aló? Somos muy fáciles, de contestar, en miscuirnos, en, en, en asuntos, que no nos pertenecen, a nosotros, resolver a veces, o nos apresuramos, a dar un consejo, o decir algo, que no es congruente, que no tiene sentido, que, que es contraproducente, que, que de alguna manera, arruina más, la esa relación, ¿cuántas personas, a veces, han querido resolver, el problema de alguien más, y terminan, más enredados, que los enredados, al principio, porque, respondieron antes, y se metieron, en el rollo, de último, terminaron enemigos, de los que eran, enemigos, y los enemigos, ya están como amigos, y el último, quedó como enemigo, ahora, que hemos introducido, el tema, se dan cuenta, ustedes, todo el capítulo 18, habla sobre las palabras, ahora, que hemos introducido, el tema, nos damos cuenta, que, que las palabras, tienen un poder grande, verdad que sí, tiene un enorme, poder, esa es la razón, por la que los versículos, 20 y 21, están, pienso yo, situados, hasta el final, del capítulo, para de alguna manera, recordarnos su poder, veamos, leamos el versículo 20, este es el primero, vamos a ver, vamos a girar, digamos, el resto del tiempo, en el versículo 20, y el 21, pero veamos, leamos el versículo 20, proverbio 18, 20, dice, con el fruto de su boca, el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios, se saciará, es, es una redundancia, dice lo mismo, en la parte A, como en la parte B, lo primero, que aprendemos acá, del poder de nuestras palabras, hermanos, es que, las palabras, proveen alimento, si, proveen alimento, este versículo, no es complicado de entender, fíjense, no es complicado, porque, porque su contexto, es, es, es como ganarnos la vida, o sea, ganarnos la vida, empieza con palabras, o, cuando usted, aplica un trabajo, no empieza usted con palabras, ¿verdad que sí? Todo empieza con palabras, está hablando, acá particularmente, de un negociante, que produce un, verá, su bienestar financiero, por medio, por medio de sus palabras, ¿sí? O de un trabajador, tal vez, como leímos en los versículos anteriores, los resultados de las palabras, no siempre son buenos, pero siempre traen resultados, definitivamente, las palabras, siempre traen resultados, las buenas noticias, que si entendemos el poder de nuestras palabras, vamos a, también a entender, que las palabras, también, fíjense, son responsables, de traernos buenos resultados, si nosotros, aprendemos a hablar, tendremos, éxito, mejor éxito, en la vida, si aprendemos a hablar, vamos a tener un mejor matrimonio, si aprendemos a hablar, nuestros hijos, se van a desarrollar mejor, y van a tener mejor éxito, si aprendemos a hablar, nos vamos a llevar bien, acá, en la iglesia, mucho mejor, Proverbios 8.20, está diciendo, o está hablando, de la, digamos, de la practicidad, de las palabras, referente, a cómo un negociante, digamos, usa sus recursos, está hablando de un negociante, que tiene, un cierto dinero, y se gana, digamos, el bien, o su comida, invirtiendo, ese dinero, pero empieza, con palabras, si, no es cierto, que entramos, en un contrato, por medio de palabras, todo contrato, empieza con palabras, ¿verdad que si? en los Estados Unidos, firmamos, lo que le llaman, un acuerdo de renta, que son los acuerdos, entre el propietario, y el inquilino, ¿verdad? los que rentan, los que rentan, firman un contrato, digamos, un acuerdo, de renta, y es, digamos, una lista, de reglamentos, que va, de alguna manera, a velar, por la relación, entre el propietario, y el inquilino, y se firman, ¿no es cierto? ¿verdad que si? ¿si? Todo empieza con palabras, mira el departamento, y le gusta, y después, entonces, después de hablar, firman, pero aún así, son palabras, es un acuerdo financiero, que empieza con palabras, las cuales, fíjense, terminan, en un documento, firmado por ambos partidos, pero son palabras, o sea, las palabras, no solamente son importantes, en nuestra relación, pero también son importantes, en nuestra legalidad, una pareja de novios, expresa amor, por medio de palabras, y luego, el novio, ¿verdad? le propone matrimonio, a la novia, aquí en los Estados Unidos, se acostumbra a que, le compra un suanillo, aunque sea de, circonia, ¿verdad? aunque sea, un grandote, un maniote así, y se inca, y le dice, ¿te casas conmigo? le dice, ¿verdad? eso es lo que se acostumbra acá, ¿eh? Bueno, digo, los que crecen acá, más que todo, ¿no? Este, pero entonces, el novio, ¿verdad? le propone matrimonio, matrimonio a la novia, ella dice que sí, y luego se convierten en prometidos, ¿verdad? Están comprometidos, decimos, o prometidos, ella la prometía, él es el prometido, y terminan en el altar, intercambiando votos, ¿sí? Acá en los Estados Unidos, el oficiador, como un pastor ordenado, en el caso mío, del pastor Mauricio, de igual manera, tenemos una autoridad legal, para oficiar matrimonios, ¿sí? Por cierto, por si ustedes no sabían, el pastor que tiene ordenación, o licencia, puede oficiar, tanto el casamiento, por la iglesia, como también el casamiento civil, por si ustedes no sabían, ¿sí? Tenemos autoridad legal, para hacerlo, entonces, la pareja, fíjese, viene ante, digamos, el oficiador, en este caso, en el caso de nuestra iglesia, pues, viene al pastor, el pastor le da consejería, le da ciertos requisitos, y luego, pues, terminan en el altar, ellos intercambian votos, fíjese que, al oficiador se le requiere, que tiene que escuchar, el voto de ambos, tiene que decir sí, si uno de los dos, cuando uno le dice, ¿aceptas a esta mujer, como tu esposa? Él dice, sí, ¿aceptas a este hombre, como tu esposo? Pues, fíjese que no soy postur, ahí se terminó, la oficialía, va a irse a la casa, yo me voy a mi casa, y cancelo el asunto, no puedo, firmar esa licencia, si no escucho un sí, o sea, las palabras, ¿me entienden? ¿sí? Después de que dicen sí, ¿verdad? Verá, el oficiador, el pastor, en este caso, firma la licencia, la envía a la oficina del condado, y unas cuantas semanas después, la pareja recibe, un certificado oficial, diciendo que están legalmente casados, pero quedaron legalmente casados, en el momento, que dijeron que sí, frente al oficiador, frente al pastor, fueron las palabras, que los comprometieron, y de hecho, por ley, la pareja puede regresar, 20 minutos después, decir al pastor, mire, ¿sabe qué? Cancelamos el casamiento, entonces el pastor le tiene que decir, ¿sabe qué mijita? Tiene que ir a corte ahora, porque yo ya oficié, ya no puedo volverme atrás, así es la cosa, uno tiene una obligación legal, reportar el hecho, ¿sí? Entonces, son las palabras, ¿se dan cuenta ustedes? Entonces, de igual manera, un trabajador, porque estamos hablando, ¿verdad? De que el negociante, o el trabajador, se gana la vida, con sus palabras, así también se gana la novia, con sus palabras, ¿sí? De igual manera, ¿verdad? Un trabajador, hace su trabajo, su supervisor, reporta al dueño del negocio, que tal trabajador, ha acumulado ciertas horas, o en el trabajo, o le pagan por horas, o por salario, pero al final, pues le envían un cheque, ¿verdad? Le dan un cheque. O sea, el reporte de alguien, por medio de palabras, le consiguió su salario. En la mayoría, digamos, en la mayoría de empleos, el trabajador, no hace su trabajo en presencia del empleador, ¿verdad? Del dueño, o del, digamos, el supervisor, del, digamos, del, yo qué sé, el supervisor de trabajo. no hace su trabajo en frente, en la mayoría de trabajos, casi, o sea, la mayoría de trabajadores trabajan, o sea, trabajan motivados por su pago, ¿sí? El empleador, fíjense, ve el resultado del trabajo, del empleado, y le paga, en respuesta al resultado, o al reporte de su supervisor. O sea, le paga de acuerdo a ciertas palabras. Le dice, trabajó tantas horas, son palabras. Es más, si, si su supervisor usa, digamos, sus palabras, ante el empleador, diciéndole, fíjense, diciéndole, este trabajador llega tarde, no termina su tarea, y se ausenta frecuentemente. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Lo van a desemplear. Son palabras, nada más. ¿Tienen poder las palabras? Absolutamente. Ahora, yo pregunto, de nuevo, ¿tienen poder las palabras? Sí, ¿verdad? Por supuesto. Y es aquí donde el versículo 21 profundiza más, porque el versículo 20 habla de algo bien sencillo, lo que le llaman pragmático, algo práctico, digamos. Pero el versículo 21 es mucho más profundo. Leamos el versículo 21. Dice, muerte y vida, esta versión dice, están en poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. O sea, aquí aprendemos que las palabras producen vida o muerte. las palabras producen vida o producen muerte. Cuando leemos Romanos 10, por ejemplo, Romanos 10, versículos 8 al 9, dice que la salvación, fíjense, la salvación se obtiene a través de palabras, de palabras, noten por favor, no cualquier palabra, sino palabras llenas de fe en el Evangelio. ¿Sí? Una palabra viene a Jesucristo a confesar de que Él es su Señor y su Salvador con palabras de fe, o sea, palabras cargadas de fe. No dice Romanos 10, 8 al 10, lo siguiente, dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, es decir, el Evangelio se está refiriendo. El 9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús como por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, eso es fe y con la boca se confiesa para salvación, palabras, fe y palabras. La salvación entra por medio de palabras, palabras cargadas de fe, pero palabras. ¿Sí? Recibir la salvación eterna requiere de palabras llenas de fe en la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Cuando alguien lo cree en su corazón, no solamente lo cree, porque muchas personas creen que Jesús se encarnó, o sea, el Dios, el Dios, el Hijo de Dios se encarnó en Jesús, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a Jesús, lo creen, pero nunca lo han confesado. Y entonces vemos que la salvación requiere de palabras. La mayoría de comentaristas contemporáneos conectan el versículo 20 con el 21 y lo interpretan, digamos, desde un ángulo práctico. pero los judíos del tiempo de Jesús lo interpretaron con mayor profundidad y acuérdense que las palabras de Jesús son sumamente poderosas y en el tiempo de Jesús él sin duda estuvo familiarizado con todos estos escritos. por ejemplo, hay una Biblia aramea que le llaman el Tenac así le dicen el Tenac y era usada en los tiempos de Jesús. Quizá era la Biblia más común en aquellos tiempos porque estaba escrita en arameo y ahí dice, fíjense, ahí dice que hablando de Proverbios 18 21 dice el que ama su lengua y la acostumbra a hablar las palabras de la Torah participa de su recompensa en este mundo. O sea, se está refiriendo más bien a algo más profundo simplemente no simplemente a usar las palabras sino que las palabras producen vida o muerte. Cada vez que nosotros hacemos una confesión se produce vida o muerte. Tú puedes animar a alguien que está al borde de la muerte y animarlo para que tenga vida dándole palabras de esperanza o también puedes mandarlo a la muerte si lo desanimas por así decirlo. Producen literalmente pueden producir muerte pero también pueden producir muerte digamos cuando nosotros decimos algo sin importarnos ¿verdad? ¡Ay! Me quisiera morir hoy. ¿Aló? Decimos cosas hermanos que realmente no queremos y ¿sabes cuál es lo peligroso? Lo peligroso es que un demonio escuche tus palabras y te cumpla tus palabras tal vez no tu deseo pero tus palabras sí. Las palabras son poderosas y eso es lo que Jesús dice en Mateo 12 35 al 37 notemos que el Señor nos dice que las palabras son tan poderosas que nos pueden salvar o condenar según el Señor Jesús las palabras son más que prácticas no solamente son prácticas también son poderosas o sea son espiritualmente poderosas y por eso hay que usarlas con sabiduría lo que decimos no solamente lo que pensamos pero lo que sale en nuestros labios las palabras del Señor son de hecho si ustedes leen el contexto en Mateo 12 verá el Señor Jesús lo están digamos los fariseos y los escribas lo están acusando a él de ser el mismo diablo le llaman el Belzebú así le dice entonces miren Jesús le contesta de esta manera lo voy a proyectar acá para que sea más fácil dice el hombre bueno dice Jesús en respuesta a eso dice el hombre bueno de su muerte solo saca cosas buenas y el hombre malo de su muerte solo saca cosas malas pero yo les digo que toda palabra vana que abren los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán serás condenado bueno dice por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado el versículo 35 dice que las palabras son determinadas por lo que hay en el corazón y yo pregunto que hay en tu corazón si hay enojo que crees tú que va a salir si hay amargura que crees que va a salir si te has inventado o has escuchado un chisme que crees que va a salir el buen tesoro se refiere a la palabra de Dios y el mal tesoro se refiere al corazón del pecador no arrepentido que tiene algo malo en su corazón que todavía lo anda llevando si la palabra de Dios habita en el corazón las palabras de tal creyente fíjense serán siempre edificantes y no tendrá ni espacio ni tiempo para andar maldiciendo a los demás con palabras denigrantes juiciosas o críticas cuando la palabra de Dios abunda en el corazón no hay tiempo hermanos para andar enjuiciando a las demás personas o criticando a las demás personas o hacer eco de palabras chismes nuestros oídos no son botes de basura aló tampoco nuestros labios no debe ser pero nuestros oídos no son botes de basura por esa razón es importante mira lo que ves en los medios de comunicación lo que escuchas es muy es importante tener un filtro porque uno puede escuchar tanta basura que de último uno empieza a creer empieza a creer las mentiras que hay allá y es por eso por lo que el Señor dice que las personas las personas digamos denigrantes juiciosas y criticonas darán cuentas por sus palabras vanas no ahora sino en el día del gran juicio dice que todos vamos a ser justificados por nuestras palabras no solo hablando de la salvación pero hablando también de nuestras palabras comunes y que todos también vamos a ser justificados por nuestras palabras no solamente en cuanto a la salvación pero en cuanto en cuanto a nuestras palabras comunes dice que vamos a dar cuenta de todas nuestras palabras por eso Santiago dice que seamos ¿verdad? seamos pronto para escuchar y tardos para hablar dice ¿si? ahora voy a ir concluyendo voy a concluir con digamos con unas unos cinco consejos bastante prácticos para quienes no profundizan lo que hemos visto en Proverbios 18 fíjense que no les queda otra sino dar cuentas por cada palabra vana en el día del gran juicio si no tomamos en serio esto no nos queda otra tenemos una cita en el día del gran juicio yo espero que todos nos reconozcamos el poder de nuestras palabras y que si hemos usado malas las palabras que también nos arrepentamos y que corrijamos esas palabras que salieron de nuestros labios porque quizá haya alguien sino acá en otro lugar que todavía está herido o herida por algo que dijimos o tal vez tú estás herido o herida por algo que escuchaste por unas palabras tenemos que ¿verdad? concluir que si la palabra de Dios reina en nuestras nuestras palabras y en nuestros corazones tenemos grandes posibilidades de tener éxito en nuestro trabajo y por asociación en nuestras finanzas personales ¿saben que hay un libro que se llama es un libro en inglés se llama We Can Settle It el apellido del hombre no recuerdo su nombre pero su apellido es Barkman y él es un sociólogo y él estudia digamos ha estudiado parejas un montón de parejas por cientos de perdón por un montón de años y ha hecho muy buenas investigaciones al respecto y él dice que las fíjense las parejas que digamos las parejas que tienen problemas normalmente de 100 palabras 5 son denigrantes normalmente pero las parejas que terminan en divorcio 10 de cada 100 palabras son denigrantes o sea hay personas que así se comunican de una manera denigrante de una manera digamos condescendiente o sea de una manera ¿verdad? sarcástica siempre de doble sentido ahora no estoy diciendo que o sea hay que reírse en la vida ustedes saben yo me río mucho con mi esposa y a veces encuentro algo chistosito y los dos nos reímos o sea disfrutamos la vida ¿si? disfrutamos la vida y diría que cuando más reímos más disfrutamos la vida pero no lo hacemos a expensas de alguien tengamos cuidado en eso sino que hacemos chiste de lo común de las cosas comunes pero pero digamos este las personas digamos que tienen están en una relación deben tener mucho cuidado con sus palabras ahora quiero terminar dándoles cinco consejos prácticos que esto es muy importante miren primero no hagas mal uso de las buenas palabras no hagas mal uso de las buenas palabras yo incluiría acá y por favor consideremos no usar el nombre de Dios en vano ¿verdad? porque nos gusta que nuestro nombre sea mencionado en vano o a espaldas nuestras ¿verdad que no? ¿cuánto más? el nombre del Señor tengamos cuidado ¿si? segundo no uses palabras vulgares las palabras crueles groseras vulgares e indecentes no tienen lugar en los labios de un creyente no tienen lugar Pablo nos dice en 1 Corintios 13 4 al 5 que el amor no es indecoroso o sea no es rudo esto significa que aunque la cultura alrededor nuestro es grosera ¿verdad que si? es grosera deshonrosa vergonzosa indecente no debemos usar esas palabras casi cualquier programa que vemos por los medios de comunicación casi cualquier programa o sea un programa de televisión o películas casi todas tienen malas palabras vulgaridades pero eso no significa que nosotros debemos repetirlas tercero habla palabras de agradecimiento sea siempre agradecido si aún en medio de las dificultades sea agradecido no basta erradicar las obscenidades desedades y groserías también es necesario como Pablo dice en Efesios 5 4 que nuestras palabras estén llenas de acciones de gracias que siempre que estemos hablando seamos agradecidos si han dado cuenta ustedes que una persona agradecida cae bien ¿verdad que si? que bien cae las personas agradecidas queremos que sean nuestros amigos queremos tenerlos cerca ¿por qué? porque son personas agradecidas ¿verdad? pero no así la desagradecida la desagradecida que se le hace un favor y nunca dice muchas gracias ¿verdad que si? la persona desagradecida que se le regaló un dinero o tal vez se le aprestó un dinero y que nunca fue el último día que lo vimos ojalá no estés coca paga tus deudas por favor si el corazón desagradecido fíjense se seca y solo le queda el lodo cenagoso donde el Señor lo rescató al principio pero si tu corazón es recto y rebosa de gratitud a Dios en todas las cosas tendrás un filtro para eliminar la crudeza que sale de tu boca cuarto no transmitas a otras personas los problemas entre hermanos aunque tengas pruebas aunque te conste el Señor Jesús dice en Mateo 5 24 que si alguien tiene un problema con su hermano o su hermana debe acercarse a su hermano o a su hermana para resolver el asunto y luego debe traer su ofrenda o sea no te enojes con Dios y no le traigas tu ofrenda pero más bien dice que primero vayas con el que tienes el enojo o la molestia o la irritación y lo resuelvas antes de traer tu ofrenda miren yo creo hermanos que la iglesia debe ser debe ser un lugar donde todos lloramos por el dolor que nos causamos unos a otros porque nos arrepentimos porque venimos con corazón con trito humillado y decimos ay perdóname disculpa que te dije eso perdóname pero en lugar de eso que sucede que los pleiteados uno está sentado acá y el otro está sentado allá y días de semanas no se habla algo te sobran allá arriba en el balcón para invitarlos en otras palabras anima a tus hermanos a resolver sus problemas pero te voy a aconsejar no defiendas ni ofendas no te metas en problemas al cual no se te ha invitado la única manera para participar en una de esas discusiones es si vas a contribuir a la solución es la única manera pero si no vas a contribuir a la solución mi mamá me decía no metas sus narices donde no se las van a limpiar acuerdémonos que quienes rehúsan resolver sus problemas si tú les dices que resuelvan su problema y rehúsan resolver sus problemas tendrá que resolverlo en el gran día del juicio de Dios o sea porque todo va a salir y por último habla edificantemente o sea que tus palabras estén llenas de gracia Efesios 4.29 dice que hablemos según la necesidad del momento o sea si es necesario dice impartiendo gracia a los que escuchan o sea si no vamos a decir algo edificante mejor no lo digamos ¿si? mejor no hablamos nuestros labios si no vamos a edificar al grupo mejor callémonos hagamos lo posible dejemos que el Espíritu Santo tome control de nuestra proclividad nuestras inclinaciones y no seamos partícipes de la destrucción del corazón de alguien más digamos palabras edificantes miren si pensamos que vamos a cerrar con nuestras palabras porque ahorita todos se van a ir en silencio nadie va a querer hablar nada si porque están conscientes del asunto el problema es mañana mañana cuando se levanten y se olviden de este sermón ese es el problema ¿verdad? hoy no hay problema pero mañana miren ahora mañana fíjense mañana si pensamos que vamos a cerrar con nuestras palabras les voy a aconsejar que escojamos errar a favor de la misericordia es mejor siempre ser demasiado bueno que un poquito malo es mejor amar demasiado que odiar una onza si Santiago 2 3 se dice que la misericordia triunfa sobre el juicio si debemos extendernos misericordia unos a otros con estas palabras tienes a tu esposa o a tu esposo a la par por favor extiende la misericordia si yo te prometo te va a ir mejor vas a tener un mejor matrimonio vas a ser más feliz menos amargado y menos amargada si de veras tienes a tus hijos no están acá tal vez has tenido un problema con alguno de tus hijos amalos si ya son adultos pues menos te van a escuchar ahora si no te escucharon cuando tenían 3 años o 4 años si no les hablaste cuando tenían 5 años tu crees que ahora que el hombre que ya tiene 40 años te va a poner atención pero ama ama por sobre todas las cosas ama ama y vas a ser más feliz extiende misericordia a tus hijos a tu cónyuge y no te voy a pedir que voltees a la par porque no gires tu mirada pero el hermanito este hermanito y la hermanita esta también necesitan misericordia amales extiendeles compasión la compasión que Cristo nos ha extendido a nosotros amales amales porque vas a vivir la eternidad con ellos es mejor resolver los problemas acá de este lado que tener que comparecer ante Dios y que Dios allá tengo que obligarlo a uno verdad y que lo tengan que tratar como niño se acuerdan por lo menos con mis hijos cuando estaban chiquitos venían peleaban y cada uno contaba su su versión y decimos a ver ok y tu dijiste ok muy bien a ver entonces como lo van a resolver si y estábamos ahí al principio estábamos ahí viendo a ver como no 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 se resuelve de esta manera les enseñamos cuando ya fueron creciendo saben que ya no hicimos eso saben que hacíamos les decíamos ok venía ok muy bien van a quedarse aquí sentaditos y van a resolver el problema y cuando yo regrese lo habrán resuelto les voy a dar unos 5 o 10 minutos y lo van a resolver que van a hacer no van a resolver el problema ya que estaban los niños no y nos íbamos a principio les dictábamos pero nunca acostumbramos a tomar partido ni siquiera con nuestros hijos a creerle a uno y no creerle al otro a hacer preferitismo nunca nunca lo hicimos nunca yo no recuerdo una sola ocasión que lo hayamos hecho fuimos ecuánimes como dicen egalitarios o como dicen ahora igualitarios o sea les dimos la misma oportunidad a cada uno de decir lo que estaba sucediendo saben que yo le agradezco al señor que ahora que nuestros hijos están adultos se iban re bien verdad tu son amigos a veces a veces les digo oigan tengan otros amigos no solo ustedes tengan otras amistades también pero tienen una relación tan tierna entre ellos tan y porque los vemos esto no quiere decir no estamos yo no estoy intentando levantarlos acá frente a ustedes y ponernos un trofeo no es cierto no es esa mi intención pero si quiero decirles que de alguna manera el trabajo que hicimos nosotros ha pagado dividendos cuando ya estaba ahí cuando 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 me desperté después de que me pusieron las planchitas y dijeron está vivo hace dos años la primera pensamiento que lo primero que pensé fueron mis hijos pero saben que después el señor me dijo los has entrenado bien y eso me dio tranquilidad y no me preocupé tanto no sé cómo estás y cuáles son las palabras que te han herido o las palabras con las cuales has herido pero esta semana debes hacer algo si todavía te duele o le duele a la otra persona hay parejas acá que se deben pedir perdón hay personas que ya no hablan de sus problemas porque 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 no se ponen atención no se dan atención porque no saben disculparse no saben decir mira te herí con esto que dije y lo repiten perdóname que te dije esto y esto y esto no que por si acaso remotamente te ofendí discúlpame esa no es disculpa ni es perdón aló esa no es disculpa ese es el deseo de un corazón orgulloso que no quiere admitir que que hirió y la persona que recibe las palabras también es humilde y dice verdad y aunque le duela y aunque no quiera perdonar no es cierto aunque no quiera perdonar dice te perdono no tengo nada no guardo nada en contra tuya te quiero demasiado para cultivar y nutrir el rencor contra ti te quiero mucho si te perdono y ya estuvo y la próxima vez que te enojes no le restregues ese mismo problema en su cara cuando estés enojada la próxima vez no se lo traigas a memoria borró mi cuenta nueva ¿sí? ¿entiendes? borró mi cuenta nueva y vas a ser una persona no solamente la otra persona va a ser más feliz pero tú también vas a ser más feliz si sabes perdonar yes hasta la próxima vez la próxima vez la próxima vez Gracias por ver el video.